A todos nos ha pasado. Comilona de Navidad, cinturón desabrochado, llega al postre y... A. Una macedonia aburridísima pero digerible. O B. Una tartaca empapuzante que te hará estallar como el señor Creosota en la película de Monty Python. Pero en el laboratorio del doctor comidista hemos desarrollado una solución intermedia. Aquí van cuatro alternativas a la macedonia, ligeritas y muy poco vistas. Corta la piel de una lima quitando en lo posible la parte blanca. Mezcla el agua con el azúcar y la piel de lima cortada en un cazo. Deja que hierva unos tres minutos. Aparta del fuego, añade el zumo de las limas y deja reposar la mezcla 20 minutos. Después quita la piel de lima. Mezcla todos los ingredientes con este jarabe en un bol y a comer. Pela los pomelos a lo vivo. Mézclalos en un bol con la piña, la granada, el coco deshidratado y el plátano cortado en rodajas. Añade el agua de coco y el zumo de manzana. Remueve suavemente y a correr. Mezcla toda la fruta pelada y cortada en un bol. Disuelve la miel en el zumo de limón y aliña la fruta con la mezcla. Añade unas hojas de menta y semillas de amapola. Mezcla con unas varillas el zumo de naranja, la miel, la canela y la nuez moscada hasta que la miel se disuelva. Abre la vaina de vainilla, saca las semillas con la punta de un cuchillo, añádelas y vuelve a mezclar. Pela y corta la pera en láminas. Pela la naranja a lo vivo y mezcla las dos frutas con las moras en un bol. Aliña y chiquipún te mueres. ¡Gracias!